A pesar del tiempo vivo de ti he enamorado Quiero estar a tu lado contra la marea y el viento Este sentimiento profundo en mi corazón Me ha atrapado en la ilusión, me está quemando por dentro A pesar del tiempo vivo de ti he enamorado Quiero estar a tu lado contra la marea y el viento Este sentimiento profundo en mi corazón Me ha atrapado en la ilusión, me está quemando por dentro Argel y Manzano, muchísimas gracias En un huerto recogí una linda y tierna rosa Y posar las mariposas que me harías tan feliz Mis labios ansian tus besos, quiero temerte en mis brazos Acunarte en mi regazo, dibujarte con mi lienzo A pesar del tiempo vivo de ti he enamorado Quiero estar a tu lado contra la marea y el viento Este sentimiento profundo en mi corazón Me ha atrapado en la ilusión, me está quemando por dentro A pesar del tiempo vivo de ti he enamorado Quiero estar a tu lado contra la marea y el viento Este sentimiento profundo en mi corazón Me ha atrapado en la ilusión, me está quemando por dentro Y este M es la ilusión, me está quemando por dentro Cuántas lunas han pasado, he visto nubes pasar Miles de estrellas brillar y aquí sigo enamorado Cuán loco me he imaginado, darte besos por doquier Y formar nuestro amergen para siempre enamorado A pesar del tiempo vivo de ti he enamorado Quiero estar a tu lado contra la marea y el viento Este sentimiento profundo en mi corazón Me ha atrapado en la ilusión, me está quemando por dentro A pesar del tiempo vivo de ti he enamorado Quiero estar a tu lado contra la marea y el viento Este sentimiento profundo en mi corazón Me ha atrapado en la ilusión, me está quemando por dentro Amor mío solo pienso en llevarte hasta el altar Ante Dios voy a jurar, adorarte todo el tiempo Y siempre amándote a ti, de llegar juntos a viejos Con nuestros hijos y nietos a tu lado tan feliz A pesar del tiempo vivo de ti he enamorado Debes estar a tu lado contra la marea y el viento Este sentimiento profundo en mi corazón Me ha atrapado en la ilusión, me está quemando por dentro A pesar del tiempo vivo de ti he enamorado Mi reina verde Quiero estar a tu lado contra la marea y el viento Este sentimiento profundo en mi corazón Me ha atrapado en la ilusión, me está quemando por dentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!